No hay un cheque que compre mis ideales Bajo perfil Alardía hace rato, no hace falta y vale Yo mismo ligado, soy el amor de mi vida Mi círculo cerrado como una calle sin salida Bueno, parcero, no se imaginan en qué parte estamos Ese es el primer video de muchos que vamos a subir Nos encontramos en la ciudad de Medellín En la feria de las dos ruedas Digo tan en mi genio a mí No me define lo que tengo en los bolsillos Uno emite un hueso en Pabregano, me encaquillo Bueno, parcero, estamos activos en la feria Recuerden que estamos aquí gracias a los parceros de Letras Motors Concesionario de la ciudad de Cali Hay dos motocicletas que revelaron aquí en la feria Las dos ruedas por parte de Acate No sé si los parceros vean los videos míos Porque yo lo dije cuando grabamos Bugue 300, la DS Es una motocicleta que mucha gente dice que sí vale la pena Otros dicen que no vale la pena Otros dicen que es muy costosa por ser Acate Pero es una motocicleta interesante No he tenido la oportunidad todavía de manejarla Y cuando grabamos esta moto yo les dije que había otra motocicleta Con el mismo motor Las mismas especificaciones prácticamente Pero más dedicada al tema de la trocha Y miren la fiesta, la acabaron de revelar Los parceros de Acate Dicen que sí la van a vender Que sí la van a distribuir Que primero van a traer esta al mercado Miren la belleza de motocicleta Es la Rally 300 Prácticamente el mismo motor de la OV300 Pero una motocicleta mucho más diseñada para el OFF Suspensión de agua invertidas El freno disco en la parte de adelante El freno disco en la parte de atrás Viendo más la altura de la motocicleta Barceros Y tiene cositas de motocicletas más grandes Los radiadores Tienen uno en la parte izquierda Barceros Y otro en la parte derecha La frente de la moto El pico Es un diseño muy, muy, muy agradable Y parece que estuviera montada en algo Y no la motocicleta no está montada en nada Bueno, tenemos la oportunidad de ver El tablero de la motocicleta Tabletito muy chiquito Pero es una moto relativamente alta La de la parte de atrás Es muy delgadita La de la parte de atrás Barceros Es muy bonita Ojalá la traigan Porque es una moto muy interesante Otra opción en el mercado colombiano Vamos a buscar la ficha técnica Bien los rines de la moto Bien el porte de la motocicleta Desde abajo de acá Se llaman diciendo ahí en los comentarios Lo que pasa es que hay mucha gente Bueno, ojalá la traigan Con los mismos colores Tiene llantitas de la marca Team Zoom Me gustaría poderla escuchar Pero dicen que no se puede encender Estamos en un sitio totalmente cerrado Entonces por el tema de las emisiones Cuatro tiempos Doble árbol de levas 292.4 centímetros cúbicos 25.5 caballos de potencia Y tiene unos 23.5 milímetros Dos metros a 7 milímetros Deoluciones por minuto El sistema FI de la motocicleta Es controlado por la marca Bosch Tiene doble ABS La motocicleta viene con ABS En la parte de adelante ABS en la parte de atrás Lo que sí no sé Es si se puede desconectar El de la parte de atrás A la gente que le gusta mucho El off Le gusta mucho la trocha Sabe que sería bueno Que la parte de atrás Se pudiera desconectar El mono amortiguador De la parte de abajo Viene por vialetas Es algo que me gusta mucho En las motocicletas Refrigeración líquida 6 velocidades Las barras invertidas No sé si la iluminación delantera Es LED 16 litros de combustible Y pesa unos 170 kilogramos Yo tengo que decirles Que la marca Hogue Obviamente es China En España Llegó hace un par de años Pero para los españoles Estas motocicletas Son como las más económicas Yo estaba hablando Con gente de España Y bueno Son las más económicas Y para ellos Pueden ser como desechables Dependiendo el valor de la moto Con respecto a las otras marcas Primero va esta Y después va la Rally Lo bueno Desde mi punto de vista Esta motocicleta Es para un público Totalmente diferente Entonces Acate Con estas motos Está ganando Varias cosas Pues junto a mi favor Está trayendo cosas nuevas A Colombia Obviamente chinas Pero acá te tiene Muy buen respaldo Aquí en Colombia Por temas de repuesto Y todo eso Se consiguen en todas partes Me gusta que tienen El mismo motor Entonces lo de esta Le sirve a esta Le sirve a esta De allá Le sirve a esta Del lado de acá Entonces va a haber Mucha variedad De repuestos Es para un público Diferente Entonces tienen Para las personas Que les gustan así Como las tipo Scrum Tipo Cafe Racer Como una motocicleta Esto parece como A la 200 De giro Que no me acuerdo Cómo es que se llama Parece como esta motocicleta Pero esta es un motor Ya casi 300 centímetros cúbicos Se llama la 300 Hace Siento más pequeñito Un poquito más incómoda Otro tipo de manejo Y si Se me parece aquí Mucho A la de giro Hay que ir a ver Que cambian En el peso Y la relación De potencia Y torque Cuál tiene más potencia Y torque De refrigeración líquida Doble freno Es con la motocicleta Un chasis así Descubierto Un tanque verdaderamente grande No tienen precios De esta motocicleta Ni de la rally No tienen precio todavía Pero bueno Se le agradece a KT Que está trayendo motocicletas Diferentes al mercado colombiano Vamos a grabarla por aquí Para que la vean Vamos a ver De refrigeración líquida Suspensión de agua invertidas Ah bueno No había visto Que esta motocicleta Tiene doble freno de disco En la parte de adelante Aquí podemos ver El sistema ABS Yo creo que trae ABS doble canal Escape de la motocicleta La tijera El asiento La parte trasera de la moto Pero todavía no tenemos Precio de la motocicleta En la ABS trasera Y lo puedo ver Me gusta mucho El escape de la motocicleta Que era así Levantadito Como la ven ustedes Ahí parceros Son motocicletas Totalmente diferentes Bueno parceros Espero que les guste el video De aquí a KT Vamos a ver si los podemos Me gusta Me gusta la posición de manejo Me gusta la dirección amplia Que tiene Me gusta como se siente Ya tocaría manejarla Para ver el relación Peso potencial De la motocicleta Pero Me veo bien No se ve bien Está alta parceros Está alta la motocicleta Tengo mucha fe a la moto La verdad Yo la he visto hace muchos años De la marca Cuando conocí la marca Ogue Yo me metí hace como Cuatro años Antes del COVID Me metí a ver las motos Y esta motocicleta Me llamó muchísimo la atención Y yo Cuando grabé la ABS Lo dije Ojalá trajeran la versión Rally Que me parece como más 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 pro El parcero se ha tomado una botica Ahí Entonces espero que les guste ¿Cuál les gusta más? La DS Esa motocicleta O la AC Que es un tipo de motocicleta Totalmente diferente La mejor energía Para hacerlo Desde aquí Es de la Feria de la 2 Rueda